Los aplausos, la fama y el éxito de un artista solo es el significado de que se hizo y de que se hace un gran trabajo. Hay protagonistas que aunque prefieren ser anónimos, a veces no se les reconoce como se debería. Manejadores, disqueros, productores, coristas, coreógrafos, asistentes y hasta técnicos son responsables de que hoy nosotros tengamos lo que llamamos un artista favorito. Y en Mario V.I. TV, más allá de que se les reconozca, yo creo que ustedes los conozcan. Que nos cuente sus anécdotas, sacrificios e historias y por un momento seamos parte de ellos. Esto es Behind the Artist. Mi hermano, de otra vida, de otra madre. Y es otro, yo creo que de los mejores coristas que ha asistido en la historia de este género. Y uno de los primeros también. Corista de Daddy Yankee, de D.Y. Este es mi hermano, mi pana. ¡El cochinora que está conmigo! Dímelo Mario, dímelo. Aquí bien agradecido por la invitación que me diste aquí a tu programa. Nunca nos habíamos podido sentar como que tú y yo en una entrevista, en una conversación. A la gente que me oiga fañoso, estoy un poco fañoso, pero yo no iba a dejar pasar esta oportunidad. Porque como Cochi ahora tiene la agenda súper llena. Usted dirá, ¿qué hará Cochi? Y después que Yankee se retiró, pero vamos a hablarlo en parte de esta conversación. Pero Cochi me dijo, hoy puedo. Y vine para acá y estamos dándole a esta conversación de pana. Así que gracias por estar conmigo aquí nuevamente, Cochi. Primero que nada, nosotros no nos habíamos sentado a estar juntos en una conversación. Estuvimos en algo de Mikey backstage donde puso varios coristas. Y fue para la pandemia. Estuvimos vía sumo, vía... Nada, por cámara. No estuvimos presencial. Y estaba loco por sentarme. La idea original era sentarnos tú y yo y Abrante. Corista de Tego. Lo que pasa es que se me ocurrió tarde a mí. Eso fue mi culpa. Y cuando le tiré todavía no ha visto el mensaje. A esta hora no ha visto el mensaje. Así que Abrante nos hubiésemos sentado los tres, pero no estás aquí. Iba a ser duro, Abrante, pero tranquilo que para la próxima. Eso es ahí, una próxima. Como quiera. Eso tiene que ser. Tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos los tres algún día. Pero nada, cuéntame, Cochi. Primero que nada, ¿cómo empezaste en la música? ¿Cómo te uniste a D.Y.? O si fue D.Y. tu primer paso en la música o fue otro? Quiero que Cochi me diga cómo empezó en el ambiente musical. Pero Mario, este, mi comienzo en la música, realmente, primero que todo, soy fanático. Este, yo empecé a escuchar lo que era Vico Si, Rubén D. Gay, este, Brulian Cic y Power Pussy. O sea, yo era de esos chamaquitos que, que, que seguía esas, esas, esas carreras de esos artistas. Porque era, era, para ese tiempo era, era la música que había. Claro. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Vico Si, Brulian Cic y Power Pussy. Había un canal de televisión que era el show de las 12. Tú sabes que uno se iba de la escuela. Ya para allá a ver ese flow. Uno se ponía, casi, Power Pussy se ponía la, la curita de aquí. ¿Los bobos? Sí, los bobos. Todas esas cosas, ¿me entiendes? De ahí vino mi, mi influencia de, de la música. Yo soy natal de Villa Palmera, este, el caserío de Villa Kennedy, que ahí, pues ahí vivía este playero. Ajá. Pues yo jugaba pelota en el parque, en el parque del caserío de Villa Kennedy. Yankee vivía en la esquinita donde estaba el parque, que ahí es donde empiezo a ver los movimientos de Yankee, que yo no sabía ni quién era Yankee. Ok. A aquel Yankee, pues como era, le gustaba la pelota, siempre yo lo veía, que cruzaba para el parque, a coger guantes, a tirar con los chamaquitos con uno, vacilando, ¿me entiendes? Porque pues ellos estaban cantando, pero yo no seguía mucho, mucho, mucho la música de ellos porque realmente pues no los conocía. Entrando al caserío, que sigo, juego pelota ahí, pues ahí pues yo entro al caserío, estoy más a menudo. Y ahí pues empiezan, empiezan a llegar muchos carros para aquellos tiempos, tú sabes que uno veía como que esos carros así lujosos y todas esas cosas. Ajá. Y ahí pues, ahí me habían dicho que en ese estudio, en ese tercer piso había un estudio de grabación. Y tú sabes que uno, chamaquito, es como medio presentadito, pues uno subía, uno veía a toda esa gente subiendo para allá arriba. Y como playero conocía a uno porque yo, yo jugaba con un cuñado de él, que en paz descanse, olvido, que ya no estaba aquí con nosotros. Pues empezaba, yo era de esos chamaquitos que yo me le paraba en el portón a playero a mirar qué es lo que estaban haciendo. Tú eras un presentado. No, pues ley, tú sabes. Entonces, como todo era en la sala, o sea, pues uno se veía todo porque era la puerta de la casa, ¿me entiendes? Eso no era un estudio, era una mesita poniendo todas las cosas, un micrófono, ¿me entiendes? Que eso era tirar... Sí que la gente habla del estudio de playero, pero tú me estás diciendo que eso no es que era un estudio profesional, es que todo el mundo estaba empezando. Sí, era... Playero estaba empezando, todo era encima de una mesa. Era un apartamento normal que es donde él vivía y todo, ¿me entiendes? Donde él vivía. Sí, era la sala, ¿sabes? Era la sala porque las puertas del caserío así mismo, tan pronto tú vas a entrar en la sala, ¿me entiendes? Del caserío y a Kennedy, en la sala. Pues ahí yo veía a todo el mundo, ahí llegué a ver a Pirín, al mismo Yankee cantando, Mexicano. Mexicano fue, si tú supieras que Mexicano fue un artista que siempre me impactó, porque él llegaba todo el tiempo con ese personaje que daba... En alta. Quedaba como que un poquito de terror. Porque tú lo veías todo el tiempo como que ese personaje de Diabólico y su película para creída, ¿tú me entiendes? Pues ahí conozco a Yankee, papá, entonces el otro. Pues ahí empiezo a ver el movimiento de la música. Pues ya yo vengo con ese ritmo que me gustaba la música y todas esas cosas. Pero Yankee seguía yendo al parque. Siempre que nos veía a practicar, siempre cogía un guante, papá. Y ahí pues empieza la comunicación. Y Yankee era de las personas que en el caserío, cuando él tenía paris. Él decía, mira, tengo paris en tal lado, vamos para allá. Y todo el mundo, papi, los caros, cuando eran los paris de las casas, las margaritas, el mirador, pues todo el mundo, papi, el corillo, pero el babado. Porque estamos pegados. Y iba con su corillo y vía que le di. Papi, un día pues yo me le escapé a la vieja. ¿Qué edad tenías para eso? Papi, yo tenía como 14 años, 15. 14, 15. ¿Entiendes? Sí, porque yo estaba en la liga 14, 15, 15, 16, exacto. Papi, voy para un paris que fue en el mirador. Y ya tú sabes, encendido, me acuerdo que estaba Pirín, Yankee, este, estaba Blanco Flake en paz descanse. Blanco. Michael y Manuel. Sí. O sea, fue un paris, de esos paris que se hacían underground full. Pues Yankee era... No, estaban los más duros en ese momento, los más duros en ese momento. No, no, papi, oye, esos paris eran los mejores que habían antes. Pues Yankee ahí en esos paris, pues siempre que él tenía paris, decía, mira, tengo paris para que todo el mundo vaya. Como que ese support de su barrio. Sí. Porque Natal Yankee es de acá, de las Lomas, ¿me entiendes? Pero Yankee ya joven, pues se trasladó al caserío de Villa Kennedy. Pues ahí cuando estoy... Todo el tiempo que había paris, pues yo me arcapaba la vieja, ¿me entiendes? Un día cogí una clase de pela, papi, que... Pero imagínate, en esa época, cero celulares. No, no había nada. No había nada de comunicación y los paris eran de noche, bien de madrugada. Y tú, un chamaquito de 15, 16 años, escapándote a la vieja, la vieja se despierta un día, no te ve, está a desesperar. Papi, una de las escapadas, la vieja mía me dio una clase de pela. Y tras que me dio la pela, estoy viendo los viemos de la policía. Cuando llegué a los viemos de la policía a mi casa, la vieja mía había llamado a la policía. Es como si tuvieses desaparecido. No, no. ¿O no? Para darme un susto, llamó a la policía, la policía vino, preguntó por mi nombre, sí, fulano de tal. Sí, yo salí. Sí, soy yo, nada, ¿qué es esto, lo de otro? Pues papi, yo no sé cómo ella lo hizo, que me dieron un estarmiento. Los viejos de uno, no tenían una. La policía me llevó al cuartel de Barrio Obrero. No. Para que lo sepa, el cuartel de Barrio Obrero. Y me tuvo como un cimentista como una hora en la celda, pero era como que dándome un castigo. ¿Cómo mi madre lo hizo? No sé. Sé que me castigaron, papi, ya tú sabes. Eso trabajó contigo, porque tal vez era tu mamá diciendo, ok, mi hijo se está criando en un caserío, está viendo cosas que no ven, no ve la gente normal, porque lo que sucede en los casos, todos sabemos, y está viendo otras cosas, se me está escapando por las noches, no sé dónde se mete. Chacho. Trato de dar una lección. Para que yo viera, hey, esto no se hace, yo soy un chamaquito, pero papi, la música para hace tiempo estaba tan encendida, yo estaba conociendo el mundo, yo estaba yendo para sus padres, escapándome, yo veía tantas cosas. Pasó lo que pasó, pues calmenté un poquito, papi. Te guardaste un poco. Sí, uno pelota y ya me mataba. Al parque nada más. Ya mi mamá estaba bien pendiente todas las noches, pues iba para el cuarto a ver si yo estaba en el cuarto. Pues ahí, pues estoy jugando pelota un día y Yankee se me acerca y me dice, oye, yo te vi los otros días en un party conmigo, te fuiste con los muchachos, ¿qué es cierto? Me dice, tengo party hoy. Papi, ese día del party, yo, Yankee, estaba DJ Creepy. Creepy, claro, claro. Y ahí de nosotros. Claro. Pues Creepy. Yankee le dice, mera, este, no me decían coches, me decían Nelson, mi nombre original. Mira, este, para que te lleves, para que hable con el chamaquito para que lo busques. Oye, que me cae bien y eso. Tú le corriste a Yankee desde cero. Sí, desde cero, para que se vaya con nosotros. Pues, papi, Creepy esto. Creepy fue para mi casa. Habló con mi mamá ahí. Y te sacó permiso. Sacó permiso para un party. Pan, para ese party fue la primera vez que conozco a Niki. Niki chamaquito. Ya ahí ellos estaban haciendo, ya Niki estaba cantando con todos los otros artistes, o sea, con las otras agrupaciones que Niki cantaba. No me acuerdo ahora. Con los otros discos, los Dacrin. Dacrin, todas esas cosas. Pues, Yankee y Niki iban a cantar en un party que creo que era en el Mesh Pavilion. Espérate, espérate. Entonces, tú estás diciendo que uno de tus primeros parties fue también uno de los primeros parties en que Yankee y Niki cantaron juntos. Sí, que fue que ahí cuando yo empiezo, o sea, que es por primera vez que yo ando con el artista porque Yankee estaba en el carro. ¿Entiendes? Yankee estaba en el carro, pues, normal. Llegamos ahí, Niki estaba cantando. Cuando nosotros llegamos al Mesh Pavilion, era un party que había, y había un par de artistas. Y Niki estaba cantando en el Mesh Pavilion y después se trepó con Yankee. Y ahí es que empieza. Los Cangri. Cangri. Pero no estaban como esto, era como que la química que había. ¿Cómo fue esa química de ese primer party de Yankee y Niki? Tú que estuviste allí, Yankee te dice, mira, Creepy, traíte a Nelson, el chamaquito, para que se vaya con nosotros. De verdad, de verdad, este, Niki era, Niki se veía que iba a ser duro porque Niki tenía ese, esa química con Yankee. Ya yo que yo había visto un primer show de Yankee. ¿Entiendes? Que Niki tenía ese flow. Niki improvisaba, Niki cantaba. ¿Sabes? Estaba al mismo ritmo de Yankee. ¿Tú me entiendes? Que no es fácil porque Yankee para esos tiempos estaba difícil en cuestión del palabreo. Sí, los trabalenguas esos rápidos. Niki era de las personas que cuando Yankee estaba cantando y se tiraba los trabalenguas, pues él tiraba los trabalenguas con palabras de él. ¿Me entiendes? Él hacía lo mismo que Yankee. Le hacía el Rimi. Le hacía el Rimi, como uno decía, pero con sus palabras del vacilón del público. Él miraba, y le decía a la tipa esta, porque Niki siempre ha sido un payaso. ¿Entiendes, Niki? Sí, es la verdad. Es que te estoy diciendo que eres un payaso, lo que pasa es que tú sabes que nosotros vivimos muchos años. Pero es un payaso que le gusta todas esas payaserías y de verdad, de verdad, de ahí para adelante, ellos como que hicieron la unión y empezaron a hacer paris. Ok. Empezaron a hacer paris, empezamos a hacer paris, paris, paris. Y ahí pues ya yo estaba como que ese, ese, como que yo era como que el chamaquito que siempre estaba con ellos. ¿Entiendes? De ahí empezó la música, pero yo en casa veía, y si tú supieras que la persona que me hizo estar hoy en día detrás de Yankee fue Niki. ¿Cómo así? Porque yo, al que seguía, era Niki. Y Niki me gustaba a mí. Ahí está mi vecina, yo creo que está por ahí entrando. Por eso cuando tú oigas aquí, esto es así. Porque la vecina mía vive ahí. Y siempre nos, cuando tengo entrevistas, siempre nos trae algo y siempre aparece. Así es que, si hay ruidos y cosas, o sea, la vecina siempre aparece. Ajá. Y entonces, pues, Niki, entonces, este, yo veía a Niki como Niki le hacía, bueno, ahora aprendiendo de cómo es que se dice, Los alay, todas esas cosas. Yo veía a Niki como Niki era con D-Way que lo seguía todo el tiempo. O sea, lo seguía. Y era así, ese movimiento en la tarima. Y le gustaba como que no dejaba. Nunca dejarlo solo. Nunca dejarlo solo. Y como que no dejaba que Yankee, este, como que parara para coger el aire. Pues porque Yankee, los temas de Yankee antes eran muy agresivos a los que hoy en día están. Entiendes, eran muy agresivos. Eso era playero. Que eso era los días 110, 120. Sí, 110, para allá. 100 mínimo para allá. Pues yo me hice, yo veía a Niki como era. Y yo decía, teatro, este tipo le mete duro. O sea, me gusta. Y yo cuando llegaba, salía de los paris y esas cosas. Llegaba a casa y me paraba en el espejo. A ser como Niki. A ser como Niki. O sea, tú eras fanático de Niki. Sí, yo era fanático. Porque desde un principio me gustó como él hacía eso. O sea, me llamó la atención. Si tú supieras que la atención de ser corista me la dio Niki. Qué duro. Me la dio Niki. Qué duro. Guau. Entonces, estás haciendo eso en el espejo. Y indirectamente tú estás admirando a un tipo. Que en este caso es Niki Yankee. Todavía no sabemos en lo que se van a convertir estos dos tipos. O sea, tú estás yendo a los paris con Yankee en el carro. Porque le corriste a Yankee. Y le corriste a este chamaquito. O me corre. Porque Yankee es un tipo selectivo. Sí. Bien selectivo. Así es que le corres a Yankee. Está con Creepy, contigo. Está en el mismo carro. Cuando todo el mundo iba en el mismo carro. Porque no había. Eso en ese momento. No, papi. Eso no es como los flows de ahora. Que ahora hay 5 o 7 carros. No. Será uno y apretado. Uno y apretado. Entonces, estás practicando eso. ¿Cuándo es que por primera vez te conviertes en corista de Yankee? O sea, ¿cómo fue eso? Porque yo sé la historia de cómo pasó conmigo. Con Don Omar. Pero, ¿sabes? Hola, Mario. Estamos en un show. Estamos en un show en las fiestas patronales. Para que el tiempo que se hacía las fiestas patronales le llamaban a ti. Ok. Pasó algo que Nicky no llegó. Porque era un show de Yankee Nicky. Era un show de Yankee Nicky y Nicky no llegó. Pues Creepy va a tocar. Pues Yankee dice, pues yo voy a darle. Pero al lado de Creepy había un micrófono. Al lado de Creepy había un micrófono. Y cuando yo veo ese micrófono que Yankee va a empezar a cantar, pues, chamaquito. Quería decir que, tú sabes, el público y todas esas cosas. Y que el público vea uno. Pues yo cogí el micrófono pensando que estaba apagado. Embuste. Pensando que estaba apagado. Tú lo que querías era, ¿sabes? Frontear. Frontear. Frontearle. Que yo estoy, yo sé yo. Porque a lo mejor ni esa palabra de corista a lo mejor no la he pensado. Pero yo quería como que frontear, ando con Yankee, ando con esta gente. Va a frontear que yo, boom. Pues papi, coge ese micrófono. O sea, que uno no sabía de sonido ni nada de esa cosa. Pues coge ese micrófono, empieza el show. Pero que yo, la básica mía era que yo veía a Nicky. Que él hacía. O sea, tú estabas imitando todo lo que hacía Nicky. Lo que hacía Nicky. Pero cantando, pensando que el micrófono está apagado. Porque lo que estoy haciendo es fronteando. Porque tú sabes que antes, ese flow, eso, ponían las bocinitas ahí. Eso, ni, ni, ni. Tú sabes que eso no existía nada. No, solamente era que el público escuchara. Eso, papi. Eso era una cajita así de la play y canta por ahí para abajo. Que papi, cuando está el show, yo, papi, haciendo lo mismo que Nicky. Te estoy diciendo lo mismo que Nicky. Termina el show. Yankee va donde es creepy. Creepy. Y le dice, creepy. Se escuchaban unas voces. ¿Quién era que estaba cantando? Pues no, 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 no. Lo sabe yo. Porque, ¿qué? Estaba cantando sin micrófono, está apagado. ¿Qué es esto? No era creepy que me diga quién era que estaba cantando. ¿Qué es esto? Si los otros. Y yo, pues papi, yo digo, diapas. Ahora sí, yo me jodí, papi. Aquí no me van a llevar más nada. Por presentado. Presentado. Es creepy y se queda callado. Y dice, no sé, no sé. Hay otro party. No me acuerdo dónde fue. Que hice lo mismo. Pues ahí, pues ya habían pasado cositas entre Yankee y Nicky. Y ya está, tú sabes. Yankee empezó a hacer party solo. Y me fui con Yankee otra vez. Y volvió. Y volvió a pasar lo mismo. Cogí micrófono y todo. Pero en esta vuelta. ¿Tú sabías que estaba prendido? En esta vuelta. Yo sabía como que estaba prendido. ¿Por qué? Porque estaba escuchando. Y ya como Yankee había dicho que se había escuchado unas voces, ¿cierto? Pues normal. Vuelvo a hacer lo mismo. Y Yankee terminó. Mira, creepy. Necesito que tú me digas. O es la pista o algo que tiene otras voces. Y así, creepy le dice a Yankee. Pero Yankee es Nelson. El que tenía el micrófono. Y Yankee dice, ¿qué? Mi hermano, pero ¿de dónde usted salió? Yo estoy creyendo que yo estoy cantando con Nicky. Tú estás haciendo lo mismo que hace Nicky. Papi, ¿sabes qué? Que él se había dado cuenta lo que quería saber. ¿Sabes qué? Ahí cuando me dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi cobrista de ahora en adelante. Y yo, mi cobrista. ¿Sabes, no, papi? Papi llega un día a Barceloneta. La fiesta de Barcelona de Barceloneta. El pueblo está normal. Milton. Ya Yankee con equipo de trabajo. Sí. O sea, ya. Nosotros éramos, tú sabes, era creepy. Normal. Milton. Yo y Yankee. Éramos cinco personas que viajamos por muchos años. Por todos lados, por cinco personas. Papi llega el día temprano. Yankee me llama. Vamos para plaza. Vamos para plaza. Compramos ropa. Llegamos al show por la noche. Vamos por ahí. Ya tú sabes. Nelson está, papi, en los nervios. Ah, ahora tenían nervios. Al principio era como que era fronteo y querías lucirte. ¿Sabes? Pero, papi, llega allí. Le toca a Yankee cantar. Normal me dice, dale, que vas para adelante. Y yo, ¿para dónde? Ah, eso es peor todavía. No, yo no, yo no ir para adelante. Yo me quedo aquí. No, tienes que ir para adelante. De hecho, normal, ya Yankee está allá. Normal me empuja y yo vuelvo para atrás. Papi, cantamos las tres primeras canciones. Después de la cuarta se me fue todo y cuando terminamos el show, Yankee me dice, papi, este show era tuyo porque tú estabas más activado que yo. Te emocionaste. Sí, me emocioné. Mario, después de ahí, papi, seguí estudiando, seguí estudiando, ¿entiendes, Nicky? Las cosas de él porque Yankee, pues, las de que Yankee venía a conseguir. Pero ya estaban encontrados, Yankee nitty. Sí, ya estábamos, sí, súper, ellos estaban full. ¿En guerra? Papi, estaba en, ya tú sabes, el party cada día estaba en su flow, tiraba esto, tiraba para allá. Y yo entre medio porque los dos son míos. Sí, ¿cómo era? Ok, déjame, primero que nada, antes de hacerte esta pregunta, quiero darle la bienvenida a mi vecina Claudia que está aquí conmigo. ¡Hey, Claudia! Que nos traes la piña colada. Gracias, mi amor, por la piña colada. Esta piña colada es de Piña Loca. Sí, Claudia, por la piña colada. ¿Se te puede sentar, Claudia, ahí al lado del coche? No, no, no. Mira, pero esta piña, está durísima. No, no, no. La piña colada de Piña Loca está ubicada en Condado y en el Viejo San Juan. Aquí en la pantalla van a estar viendo los números, el número de teléfono, las redes sociales. La gente puede, si vienes de otro país, si estás aquí en Puerto Rico, la piña colada es una de mis bebidas favoritas. Yo siempre la promociono acá en Behind the Art y también en las historias de Mario. Le doy una piña colada a mi invitado para que se la disfrute porque hoy vamos a pasar una conversación bien chévere y nos refrescamos. Y no hay mejor manera de refrescarse que una piña colada. Piña colada, piña loca, eso es lo que te vamos a dar a ti si sigues odiando. Una piña loca. Pero la gente de Piña Loca, en el establecimiento del Viejo San Juan, recuerden que los miércoles, piña para las niñas, happy hour, hay cócteles en la noche que tienen que ir todos a base de piña, hay acai, está la piña colada adentro de la piña, también en vaso, hay mantecado de piña colada, en condado también está el puesto de condado allí que usted, antes de llegar a la concha, así que usted puede también pasar por ahí si usted está de vacaciones, piña loca, en el Viejo San Juan y en condado, y son la gente que nos refresca aquí y parece que mi vecina siempre está bien conectada allí con piña loca. ¿La vecina siempre está en Piña Loca? No siempre está en Piña Loca, pero siempre está aquí, siempre está aquí y se encarga de mis invitados. ¿Cuál es el número del apartamento? El número del apartamento es el 412. Bueno, vecina. ¿412? ¿Y este es el 413? 412. Y ella se pasa por aquí, en ese techo coge sol, el gistro y todo, es una cosa bella. Es bonito, es bonito, es bonito. Yo no sé si le cobran al apartamento o no, pero a mí me lo cobran. Mira Claudia, qué bueno que estás aquí con nosotros en Behind the Artist. ¿Sabías de Cochi? ¿Conocías a Cochi? ¿Cómo conocías a Cochi? Bueno, es que estoy desde vieja escuela. Yo, pues, ya que tengo hermanas mayores, que tú sabes, porque tú no conoces, pero yo estaba siempre bien involucrada en lo que son artistas desde la vieja escuela, pues porque ya me ponían las canciones de chamaquita, uno ahí en la casa, ya poniéndolo al reggaetón, bailando. Mi hermana, que siempre, ¿verdad?, salía. Y Cochi, pues, obviamente, ya había escuchado de él anteriormente. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a Cochi? ¿Alguna? A las preguntas de Claudia, tienes que tener cuidado. Las preguntas de Claudia, tienes que tener cuidado. Le pregunto a Tito, ¿qué cremas tú usas para la cara? A Tito el bambino. Si todavía tú no has visto la contestación de Tito el bambino, yo quiero que entres a mi canal de YouTube, vayas a la entrevista de Tito el bambino, que va a las millas, en las historias de Mario, y veas la pregunta que Claudia le hizo a Tito. Tito, ¿qué cremas tú usas para la cara? Y Tito se quedó blanco como las cremas. Pero yo no sé si no me empezó por Ale, usted, el que vea la entrevista de Ale sabe por qué yo lo dije. Y Alec Gálgola, que dijo aquí que usaba, se metía a Alec Gálgola, ¿sabes cómo es Alec Gálgola? Se metía ahí que era al botiquín. Al botiquín, al botiquín, se ponía a ver lo que la gente usaba, al botiquín. ¿Qué pregunta tienes para Kochi, Claudia? Yo siempre pongo a Claudia que haga una pregunta. No, Kochi, eso es algo, porque yo no tengo nada así, ¿verdad? Para tirarle, pero... Todo profesional. Todo profesional. Claro que sí. Nada, mi amor, te pregunto, ¿cómo se sienta, verdad? Estar ahora mismo trabajando más bien por tu cuenta, que ya no estás con D.Y. ¿Qué tienes ahora para hacer, verdad? Me adelantó la entrevista, pero está bien, pero contéstala. Sí, no, eso está muy bien. Terminé ahora lo que es mi profesión como corista, como Heimann, detrás de Yankee, ¿me entiendes? De escenario, ahora estoy trabajando en otra faceta, que siempre tuve la visión, que siempre dije que cuando terminara la carrera de Yankee, y la mía en cuestión de tarima, quería estar full full con un artista. Es que fue una trayectoria bien larga, ¿cómo te... ¿me la animanó que hay sentimientos de que no va a volver a hacer? Sí, créeme que, óyeme, yo pasé, yo pasé, te digo una anécdota. ¿Tú sabes cuándo yo sufrí? Sí, en la pandemia, llevamos casi tres años sin tocar una tarima. La desesperación de estar como que cerca del público y en una tarima y, tú sabes, ya me hacía falta hasta los niños al ponerme... O sea, es una cosa frustrante, ¿verdad? Y hoy en día, obligatoriamente tenía que estar trabajando en la música, porque si no iba a trabajar en la música, yo no sé, no me encontraba en la vida, no sé. Sí, ya sos parte de ti. Y ahora estoy trabajando, ¿me entiendes?, con un equipo nuevo de trabajo y... Está muy bien. Está muy bien. ¡Qué duro! Un aplauso. Un aplauso a mi vecina Claudia, que siempre está por ahí. Gracias, Claudia, por hacer esa pregunta. Por poco Claudia me adelanta. Pero eso, ¿viste por qué yo tengo gente así inteligente? No, pues... Trabajando de vecina, trabajando aquí con el corillo, porque esa pregunta fue una pregunta bien importante. Vi cómo cambió tu cara, vi cómo... Bueno, claro, uno no esperaba esa pregunta y es una buena pregunta, porque el público quiere saber qué va a pasar ahora, qué coche va a hacer, qué está haciendo. Y con eso vamos ahora. Con eso vamos ahora. Pero gracias a Claudia por esa pregunta. Vamos a regresar a donde estábamos. Cuando... Te dicen... Mano, ahora te toca el frente, hay equipo de trabajo. Sigue contándome la historia de donde nos quedamos. Porque es bien interesante lo que va a pasar ahora. Está Yankee y Nicky Yan en guerra. O sea, ya Yankee está pasando a ser, pasando a ser, pasando a convertirse en el mejor artista. O sea, en D.Y. Ya hay equipo de trabajo. Yo sé que están empezando ustedes ahora. Pero sigue contándome esa historia cuando... Omar ahora te dice, es pa' adentro, es pa' al frente que va. No, no, Mario, ya te digo, ya empezó... Ya en esa parte cuando Omar me dice que tengo que pasar al frente, pues ya yo empiezo... Ya empieza una carrera. Porque estoy al lado de un tipo que ya tiene nombre. O sea, ya tiene su público, tiene su... Su proyección en tarima. Porque eso es una de las cosas... Esa es una de las cosas más fuertes. Que Yankee es bien jodón. Es cuestión de sus shows, de sus cosas. O sea, tú tienes que trabajar, tienes que hacer las cosas bien, porque él no te permite... O lo vas a hacer bien, o no lo hagas. O no lo hagas. ¿Cómo te sientes? Porque estabas diciendo, estoy en pleno de esa guerra, que los dos son míos. Ahí nos quedamos. Manos, los dos son míos. ¿Cómo se siente Kochi en ese momento, en que sabe que la tensión entre ambos artistas... O sea, la situación está bien tensa, y tú estás haciendo algo que aprendiste de este tipo que admiras, que es Niki? Ahora es que te voy a contar algo. Pasó un sucedido... Pasó una situación entre Yankee y yo. No me acuerdo qué fue lo que sucedió. Y en ese proceso de la leve discusión que pasó entre Yankee y yo, yo me voy con Niki. Para. Para, para un momento. En esa... Ya, che. Ese es el momento en que Yankee tiene a Fallo, o... Porque Yankee trató con otras personas en un momento dado. Todavía no llegamos ahí. Todavía no llega ahí. Todavía no se llega ahí. Eso es una primera... En plena guerra, hay una primera situación. ¿Y quién te hace el acercamiento, Niki? No, porque es que, acuérdate, los dos son... Los dos son míos. Sí, son panas. Con ellos. Pues Niki está solo y va. Sigo con los dos porque es que yo no puedo ser enemigo de ninguno. Porque los dos son míos. No, negocio es negocio. Amistad, amistad. Tú sigues con la amistad, pero... Pero Niki... Me llama y se avientaron de la situación que había con Digo y que había pasado algo entre nosotros. Pues me jaló. Pues acuérdate que uno, el pensamiento de uno, el negativo, el positivo... Ah, estoy molesto, ¿qué? Pues para el carajo. Sí, actúa uno sin pensar. Sí. Me voy con Niki. Estoy con Niki. Duro dos años con Niki. Yo no sabía. Sí, no hay muchas cosas que no se saben. Todo el mundo aprende algo. Yo no sabía. Nadie sabía de eso. Que tú estuviste con Niki dos años. Dos años. Yo vivía con Niki en Orlando, aquí en Puerto Rico. Estaba full con Niki, pero te estoy diciendo de que... ¿Qué? Yo estaba en el plan de la guerra. O sea, yo tenía mi aguazo el tiempo de la guerra. ¡Ah, rayos! Yo era, tú sabes, ahora mismo en ese sentido lo malo, lo peor. Sí. Con esa situación. Bueno, estaba mucho más grito, estaba pasando la situación que estaba pasando. Papi, me voy con Niki. Niki, estás en la movie, en la película. La loquera. Que en esa loquera que estuvimos pasaron muchas situaciones, muchas cosas que... Que también te pusieron a pensar. Te juro, pusieron muchas cosas hasta la misma vida de uno. Pues pasaron muchas situaciones eso. O sea, que en el desen... Tú estuviste también en el desenfoque de Niki. Súper. O sea, tú trabajaste con Niki en el desenfoque de él. Súper. Yo estuve, yo estuve, yo estuve en el desenfoque de Niki y totalmente para el desenfoque, ¿me entiendes? Ahí pasaron situaciones que Niki ahí se desaparece. Ajá. Y ahí cayó, no es nada que ocultar porque él ha hecho su entrevista, ha dicho que pues ha tenido sus cosas con él y esas cosas. Sí, no, 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 es algo que... Esa es una cosa que él lo ha dicho que no estoy... Público, sí. No estoy diciendo nada que no sea verdad ni nada por el estilo. Pero Niki se va por Orlando y ahí lo firma, Tiro, ¿te acuerdas de Tiro? Claro. De Paredium, esas cosas. Pues ahí, Tiro lo firma y todas esas cosas. Yo viajo Orlando y ahí Tiro me dice, mero, ¿para qué te hagas cargo de Niki? Esto, lo otro, ¿por qué seguir? Pero que Niki estaba muy fuerte. Era incontrolable. Estaba muy fuerte, pues ya estaban pasando muchas cositas porque Niki estaba en su mundo y todas esas cosas. Pues normal. Pues Niki se desaparece, papi. ¡Pum! Ahí, Niki está teniendo un... Niki yo creo que había cogido... ¿Te acuerdas al que cantaba con Cris y Ángel? Oye, no. El gordito del otro. Estaba Mora, Franky Mora, y el otro es... Dios mío, Dios mío, qué mal. Sí, 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 sí. Dios mío, señor, qué mal, brother. Javi, ¿no era que se llamaba? Javi, Javi, Javi. Javi. Javi, Javi. Dios mío. Mi gente, estamos hablando hace mucho sentido. Para que usted entienda, Javi y Kimora, o sea, Frankie, que trabaja ahora en dúo al Conrado y los muchachos, ellos tenían una canción que se llamaba Las noches son tristes. Las noches son tristes y tú... Y ellos eran dúos. Frankie y Javi, pero Javi coreaba también. Javi coreaba. Pues se llevan a Javi un tiempo. Y entonces, pues, normal. Y creo que vuelve otra vez full Chris y Ángel. Chris y Ángel le hicieron coro a Yankee en un concierto. En el primer concierto. En el primer concierto. En el primer concierto. En el primer concierto que fue en el Roberto Clemente. En el Roberto Clemente. En el primer concierto de Yankee estuvieron Chris y Ángel haciéndole coro. Entonces, pues, cuando Angelito vuelve con Chris y Ángel, normal me llama. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es cierto? Pues vamos a hablar y eso. Ahí ya regreso. Nuevamente. Pan. Empezamos a... Ok, ok. Pero, ¿qué pasó? O sea, Niki se desaparece y tú vuelves para tu casa. No, pasa un tiempo. Pasa un tiempo. Pasa un tiempo. Niki está en la de él. Que ni se sabía dónde estaba ni nada. Pero que, pues, como todo, como te digo, nosotros somos jóvenes y todas esas cosas. Pues, en verdad, hubo una situación entre Yankee y yo. Yankee y aparte de familia. Lo que pasa es que eso es así. Hay situaciones que pasan entre... Cuando llevan muchos años con una persona, se convierte una relación como si fuera de pareja. O sea, es la pura verdad. Créeme. Todos los familiares tienen situaciones, los hermanos tienen situaciones, los primos, los tíos, los esposos, la esposa. Siempre tienen situaciones porque es el mucho tiempo y son dos personas que piensan diferente. Pasó la situación que pasó. Pasó la situación. La arreglaron. Y aquí me manda a buscar, la arreglamos. Como todos. Macho, chico, olvídate de eso. Tú sabes, nosotros somos como hermanos, esto, lo otro. Pues, nada. Ahí seguimos. Seguimos la trayectoria. Ok. Para ese entonces, ¿todavía Cochineal no ha salido? ¿O qué? No, porque ahí todavía, todavía Cochineal viene saliendo. Cochineal, para que la gente sepa. Cochineal salió el mismo día que salió gasolina. Cochineal tiene 18 años que tiene gasolina. El tema lleva 18 años. Porque el tema era de Flow la discoteca. Nelson lo sacó el mismo día que salió la gasolina de Yankee. Por eso, cada vez que Yankee cumple un año de gasolina, yo cumplo un año también de Cochineal. ¿Entiendes? Cochineal salió en el 2004, 2005 saliendo. De que salió Flow la discoteca. ¡Wow! ¿Entiendes? Pero todavía no hemos llegado a... En esta segunda vuelta de Cochineal con Yankee, todavía Cochineal no ha salido, ni hay planes. Todavía no. Entonces, empieza como esa trayectoria de Yankee a dejarse sentir. Entonces, porque en Belén Verdad, pues yo estaba en Belén Verdad, estaba en un tiempo de que esto era nuevo para mí. ¿Cuánto cobrabas en ese momento? Muchacho, yo creo que para aquel momento... ¿Cuánto empezaste cobrando? Yo empecé, realmente yo empecé cobrando como 100 pesos. Ah, choco, empezaste cobrando más que yo. Yo empecé cobrando 50 dólares. Como 100 pesos. Y empecé cobrando y... Y duré mucho, duré un tiempito cobrando 100 pesos. Sí, claro. Para que el tiempo de 100 dólares era bueno, ¿me entiendes? Oye, ¿qué? Para lo que vemos, era un chamaquito. Y había un paris como loco también. De hecho, a mí me encantaba cuando se tenían esos paris de Navidad. Esos paris de Navidad y esos paris intercolegiales en ese momento que también eran... Había paris de discoteca, paris de caserío, paris intercolegial. De todos lados. Pero, este... ¿Todavía Yankee no está viajando? ¿O ya estás viajando ahí cuando vuelves? Ya estamos viajando, ya estamos viajando, pero no viajando full así. Se iba a Nueva York. Donde más Yankee estaba viajando era más a Santo Domingo. RD. Porque RD siempre ha sido como que esa plaza de nosotros, del underground bien duro. Donde yo empecé viajando full full fue para RD. Que ahí, la primera gira que yo hice, la hizo el Coyote. Sí, me acuerdo. Y yo te decía, mamá, The Show con el Coyote RD. Pasaron tantas cosas. Pasaron tantas cosas. El revuelo de la guava. Sí, sí, hay anécdotas ahí. Cuenta una más de... Esa fue tu primera gira. Esa fue mi primera gira. Esa fue mi anécdota mala de esa que tú nunca olvidás. De esa primera gira. Papi, yo pensaba que era una cosa brutal, ¿me entiendes? El vacilón. Estaba con... Andaba también, tú sabes, ver los artistas duros de ese tiempo. Guanábana. Guanábana. Este... Notiplay. Este... ¿Quién era? Estoritito. Estoritito. No se entiende. ¿Esos todos esos estamos en esa gira del Coyote? Esos mismos que acabas de mencionar. Ese es el de género más grande de la vida. Se pasaron... Se pasó bien. Se pasó tristeza. Se pasó nervio. Porque pasaron un montón de cosas. Nos quedamos sin avión. Nos quitaron los pasaportes. Nos quedan... Ah, esa gira fue de gratis. Y también. Gabo. Es una deuda todavía. Este... Estaba bojita, cabrón. Verdad. Este, pero... Fue... En la escuela. En la escuela... En la escuela eso... Esa gira fue para mí como una escuela. Porque ya yo estaba entrando al mundo ver qué es lo que era hacer show fuera de Puerto Rico. Porque Puerto Rico, Barceloneta, Caserío... Sí, que era Turial. Eso era normal. Pero eso era Turial. Montarse... O sea, primeramente que nada. Sacar un pasaporte. Y eso, tú sabes, eso fue para mí que esto... Viajar por primera vez a la República Dominicana. Pues ya había viajado. ¿Me entiendes? Mis padres son dominicanos y eso. Pero no es lo mismo... Tú dedicas a ir para casa de tu familia... Para entregarte al mundo. Para ir a hacer un show, una discoteca. Porque yo era chamaquito y yo estaba yendo a paris de discoteca de República Dominicana. ¿Entiendes? Yo todavía no tenía la edad. Qué duro. ¿Entiendes? A los 17 fue que yo empecé con el micrófono y todas esas cosas. Y yo era Mario de... En verdad... Tú me pones estas cosas y me pongo... La cabeza la tengo, papi, que quisiera soltar de todo. Sí, no, pero esto es una conversación de pana. Y es la historia que estamos documentando. Empiezas a Turial con Yankee. Ese segundo regreso de Cochi con Yankee. ¿Y cuándo es que pasa... Me dijiste ya la fecha, pero cuándo es que pasa lo de... Lo de cochineal, ¿no? ¿Cómo Cochi y decorista le hacen el acercamiento a cantar una canción? Ah, ¿por qué? ¿Cómo surge esa oportunidad? Porque yo me pasaba con Mercenario, con Rafi Mercenario, que es el DJ... Malita vida, Rafi, todo el dinero. Rafi Mercenario, que... Que entró el grupo después. Pues yo me pasaba en Barrio Obrero, Rafi tenía un estudio. Y allí, pues, tú sabes, para aquel tiempo Rafi estaba... Tú sabes que estaba todo el mundo, iba allí a grabar de un... Baby Ram, todo el mundo. Pues entonces, para aquel tiempo estaba la discoteca Dinoise. Dinoise, New York, Laser. Pues un día estamos... Había una canción de Missy Helio. Creo que era de Missy Helio. Que no me acuerdo mucho que era... Pero el flow era... Después, cuando esto, te voy a decir la canción. My girls don't know to go to the yard, it's better than yours. It's better than yours. I can teach you. It's better than yours. Estamos saliendo de Dinoise. My minister is bringing all the balls to the yard. ¿Eso era lo que decía? Sí, sí. Estamos saliendo de Dinoise y bajando la... Y si lo dije mal, pues que se echaba. Usted dice ahí, pero yo creo que era eso. Sí, era esa. Estamos bajando de Dinoise con... Estaba Merce. Estaba yo, este... Andaba un par de productoras que se pasaban con Merce. Uy, bastaba. Pues, papi, yo estoy bajando así. Estoy viendo a una muchacha. Bajar. Con la cuesta. Y tú sabes que antes el flow de la discoteca era el sandungueo y el perreo, papi, intenso ahí. No es como ahora, que la gente va a las discotecas con el celular. A fichuriar y a grabarse, ¿no? Yo veo los artistas que van a las discotecas a cantar y está la gente... O sea, ya como que... No, nadie suda en las discotecas hoy en día. Ya ni se baila. Ya ni se baila. Ya ni se baila, ¿me entiendes? Antes, papi, antes tú ibas a la discoteca y desde... Tú ibas, mala mía, socio. Pero un perreo intenso. Ah, yo sí. Y cuando yo estoy bajando la cuesta de Dinoi, pues yo vi una chamaca y empecé a cantarle... ¿Sabes? De la nota que yo tenía. Me salió... Me salió de que... Después del viernes quiero cochin... Después para dignos yo quiero cochin... Pero esa fue la nota que me dio. Sí, tú estabas vacilando. Tú estabas en la tuya. Yo estaba, papi, bajando, pero encendido. Y Raffi se quedó con eso. Después del viernes... Y me dice, cabrón. Papi, eso es el flow de lo de Missy Helio. ¿Qué es cierto? Papi, me acuerdo yo. Eran como las cuatro y pico de la mañana. Y la gran puta me dijo, vamos para el estudio. Tú estás en Musau. O sea, tú tienes para hacer algo. Vamos para allá. Y empezó con... Mira, Gorlo, tú cantaste esto. Vamos a hacer algo que sea de perreo y de algo que tenga que ver con las mujeres. Hay que hacer algo bien sucio. Hay que hacer algo bien sucio. De cochineal, del cochineo, hasta de las puercas. O sea, que es cierto que sí lo tengo. Pero ¿cómo te dijeron coche? Eso yo no lo pregunté tampoco. Es que todo esto es un proceso. Ok. Todo esto es un proceso. ¿Por qué? Yo hablo de lo de cochineal, pero... Todavía no te dicen coche. Todavía no me dicen coche. Esto pasó. Mira, mira cómo esto pasó. Esto pasó y te voy a decir quién me puso el nombre de coche. El nombre de coche me lo pusieron dos personas. Coyote y Dary Yankee. El coyote le he puesto el nombre a todo el mundo. ¿Por qué? Por una situación que pasó en Santo Domingo. La situación que pasó en Santo Domingo. Y escuché al coyote que se salió así por ahí y se... ¡Ea diablo cochineando! ¡Ea diablo cochino! Y cuando estamos, salimos desde... Esto es la primera gira esa. Sí, por eso faltaban cosas. Y cuando estoy... Estamos llegando al lobby. Hacho, Coyo. Tú sabes que Coyo es bulero. Hacho. Y para aquel tiempo, papi, estaban los buleros más grandes. Yo el Iguanábana, que esos papi, no se la dejaban pasar a nadie. Nadie. A nadie. El papi, ya tú sabes, Coyo te le dice a Yankee, Y mira... El chillán que dice, diablo, tú lo que eres es un cochino. Es más, papi, de ahora en adelante tú vas a ser cochinola. Tú eres el cochinola. Y ahí surgió el cochinola. Entonces cuando... Volvemos al estudio. Estoy en el estudio. Estoy tirando esa canción, pero estoy... Raffi me dice, vamos a hacer algo. Vamos a mencionar a todas las discotecas. De que están. Que nosotros vamos. Y se las enviamos a los DJs. A que se peguen la calle. Entonces pues yo empecé a cantar la canción. Después de él viene, quiero vestirla. Pues para el Dino yo quiero cochinol. Que están ganando, que no, que no canten nada. Pues para el New York yo quiero... O sea, mencionaba las discotecas. Pues DJ Negro. Escuchó esa canción. Sí. Y le dijo a Raffi. Papi, Raffi, vamos a hacer esto. Pero que tú sabes, con Dino y solamente. Vamos a quitar. Sí, no. O sea, que Negro era la bestia. Está hecho la máquina. O sea, papi. Vamos a hacerlo con Dino y solamente, pues Raffi. Y como Raffi tocaba en todas las discotecas también. Y yo sabía esto, pero Raffi, vamos a hacerlo con Dino. Y pa. Pero Raffi le enseña lo que yo hice a DJ Nelson. Y Nelson, que otro maquinador. En la mente maestra. Sí. Dice, mera. Pero ¿por qué no hacemos esto? Un tema. De verdad. De verdad. Para el disco que yo voy a salir de Flow la discoteca. Ahí. ¿Cuándo te dicen eso? No, papi. Yo estaba, papi. El tipo más cajón del mundo. Yo no sé. Tú sabes, yo no estaba ni en el mundo ni nada de eso, papi. Eso fue borracho. Eso salió borracho. Y esto lo estás haciendo a escondidas de Yankee. Exacto. Porque Yankee no sabía un carajo de esto. Pues grabo todo eso. Y Nelson le dice a Mercenario. Mera, vamos a hacerlo. Ahí, Andy Boy. Saludito a Andy. Andy Boy. Andy Boy. Andy Boy está en el estudio. Pues, papi, nos pusimos a ejecutar ese tema. Pues salió el tema. Entre Andy y yo lo escribimos. Este, mucha gente no sabía eso. Me llamaba cochinola para dar relación. Ya saca. Pues, hicimos el tema. Y cuando se lo enviamos a Dian Nelson. Papi, Dian Nelson dijo. ¿Qué? Papi, este es el track 1 del disco. Y lo arrancaste. Que tú sabes, Mario. El disco de Flo de la discoteca. Tú sabes, Mario, que el que sale número 1 es... No, es el caballo. En esos momentos eran a los caballos. Papi, ahora es que viene lo bueno. En ese disco sale... Héctor, Sion, Los Cangris. Son la discoteca. Son la discoteca. Ahí sale Fotogénica. Me acuerdo. De Yeo y Dálmata. Exacto. Fotogénica. Me acuerdo yo, ese día. Llega Héctor. De Nelson. El Fadel. Fadel. En su... En su película. En su movie time. Pues, cuando a Nelson le está enseñando el traslito, esas cosas. Que ve el nombre mío número 1. Héctor le dice a Nelson. Que por qué este tema. Que nadie me conocía. Que a Nelson le dice, pa, este tema de Flo de la discoteca. Este discoteca. Esta canción está, papi. Había que ponerla ahí completamente, pero duro. Tenía que romper. Y Nelson, malo. Este, Héctor. Pero, pero, que a este nadie lo conoce. Tú sabes. La bichadera. Estaba en su pi, papi. Y esto le tienen que salir. No, y Héctor estaba viéndolo del modo también de productor. Sí. O sea. Pasó. Normal, pues. Se dio. Este, hubieron muchos encontronazos en contra de eso. Que por qué yo salí número 1. Salí primero en el track. Si nadie me conocía, ni nada por el estilo. Pero después que pasó la situación del tema. Que en verdad, en verdad sintieron un poquito el torque. Que se prendió bien duro. Pues en verdad lo aceptaron. Y donde quiera, ya tú sabes, era cochi. Y mira, activo los cochi. Y después activo hay que estar los paris de. ¿Cómo tratan de meter a Yankee en el video? Pues papi. ¿Cómo de meter a Yankee también? Mira, en verdad, en verdad. Porque eso se metió en la calle. Mira, para que tú veas cómo es esto. Con ese tema, llamó Busquechavo. Ese tema, el coyote lo cogió para el verano. O sea, que el coyote hacía la. Sí, el mix action sport, la feria. El coyote, me acuerdo. Era la justa en Ponce. Llamó a Nelson, bam, bam. Para hacer, pues ya tú sabes. Yo era el single, el sencillo. La promoción de la justa en Ponce. Oye, todo el mundo es cabonado. Yo para allá, para Ponce. Papi, yo estaba en la película. Sin saber que estaba en la película. Y la radio, todo papi. Y en verdad, yo fui como que. De estos principiantes artistas que tuvo la bendición de que no tuvo que sacar un carajo de dinero para pagar el radio ni nada por el estilo. Y se dio y se pegó y hasta el sol lejos. Y mira, Mario. Este, todavía. Cuando Yankee se entera. Cuando Yankee se entera. ¿Qué te dice? Papi, Yankee, cuando Yankee se entera, se encojonó. Todo haciendo porquería. ¿Qué es cierto? ¿Qué es lo otro? Porque, ¿me entiendes? Ah, cochinera, ¿qué es cierto? Pero, cuando yo digo, mira, vamos a hacer un video. Pues Yankee, pues tú sabes, no se quiso como que prestar porque yo lo quería traer a Yankee porque ahí era que nos íbamos a fortalecer como ese sentido. Pero, cortándolo corto, después que pasó eso de cochinero, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes lo que me dijo? La canción va para el rundown de los shows. ¿Por qué se metió? Y cuando estamos un día haciendo Perú. ¿Y en Perú? Porque yo... Llegamos a Perú, hicimos pari en Perú y le dice, para ese tiempo ya estaba Urba y le dice, Urba, vámonos cochineando. Y cuando soltó el ritmo Urba, papi, Perú se quería caer. ¿Cómo te sentiste tú? Eso está en YouTube, lo pueden buscar en YouTube. Voy a ponerle en YouTube Daddy Yankee Cochin en Perú y no estoy hablando de mierda, lo van a ver. Y cuando empezó el ritmo que yo empecé, cochinero al público. Oye, cantando, coreándole a él, Daddy Yankee. Cochinero. ¿Tú sabes? Y Yankee pues estaba viendo eso y decía, coño, pero esto es todo, ok. Se quedó en rundown. Uy, pero en rundown de que ya Yankee, ya yo tenía mi espacio. Ay, ya Yankee está tan pompeado que Yankee, pasa a ser mi corista. En los shows. En ese tema. Que si él quiere, se tira para atrás y yo me quedo ahí jodido. No. No, él se metía en la canción. Se metía en la canción y él me hacía, ok, yo era él y él era yo. Qué duro. Y tú escuchar a Yankee corriendo del tema y él seguirte como tú lo haces, eso para mí yo creo que fue lo más grande que me ha pasado en el mundo. Y a rayo, tú sabes que tú y yo tenemos una historia bien parecida. Porque, digo, esta es historia tuya, no es mía, pero yo oigo tu historia y me identifico mucho porque yo cogí un micrófono cuando Omar se quedó ronco después de cuatro parties. Y era el quinto party de esa noche, él estaba ronco y yo le dije, tú estás pegado, olvídate, yo voy a coger este micrófono, me voy a ir para atrás. Y tú lo que vas a decir es, dale y olvídate de lo demás que la gente va a corear, no te va a dejar cantar. Y efectivamente, y él me dijo, desde hoy eres mi corista. Igual que te lo dijo Yankee a ti. Y estoy en Bolivia y yo tenía una canción que se llamaba Friki con Valentino. No, Friki. Báilame, báilame, ponte Friki, Friki. Yo no sabía, porque para ese entonces nadie sabía, la canción como veintipico de semana es número uno. Y cuando está Don en su show, empieza la gente, Friki, Friki. Y son como cuarenta mil personas. Y yo hago, y Don, mira, tú tienes Friki. Y yo, ¿qué Friki tengo de qué? Si este es tu show, que voy a tener yo mi canción aquí. Y le dice a Eliel, es que la gente está ya, está jodiendo con Friki. En la parte de atrás, cuando estamos, hay que zumbar esa canción. Y yo, ¿cómo que tú me vas a hacer cantar esta canción? Y Eliel dijo, yo tengo el disco. Y lo zumbamos con tu disco. Y la canté y Don corrió conmigo también la canción, porque Don salía en ese video. Don salió en ese video de Friki que yo hice, Don salió. Y en Bolivia la canté. Y fue para mí una de las experiencias más grandes, ver a cuarenta mil personas cantando un tema tuyo en un show que no es tuyo, porque tú estás siendo un corista. Tú no eres el main, la persona, el main. Tú no lo eres. No, no, el Den es él, él es la estrella, nosotros somos atrás de los vacoses, él es la estrella y tú sentíle ese apoyo con un tema que tú cantaste que a lo mejor uno, por lo menos, tú lo hiciste bien profesional, yo lo hice profesional, pero ya tú, tu entorno era otro. Ya tú estabas metido así, yo lo hice en cuestión de vacilón. Pero yo también, dentro de todo, lo hice en cuestión de vacilón, yo no lo quería hacer. Don me dijo a mí, y mira, vas a cantar en mi disco Los Bandoleros. Yo canté esa agresiva como un merenguito. Es para que bailes la fiera en el disco de él, porque Don me dijo, vas a cantar en mi disco. ¿Sabes? Yo lo hacía por vacilar. Yo nunca quise ser artista ni que, ni nunca lo fui. Para mí yo nunca fui artista. Yo canté un par de canciones por curarme y porque tenía el poder en VI en ese momento que yo podía hacer, ¿sabes? Lo que me diera la gana en ese momento. Pero yo nunca quise ser artista. A mí me gustaba estar más behind the artist. Por eso es que hice este concepto que se llama behind the artist y nosotros somos personas que estamos detrás de los artistas. La gente no sabe lo que hacemos nosotros porque la gente nos ve de otra manera. Hay gente que te dicen, ah, tú lo que eres un lambón, tú lo que eres esto. No. Mucha gente no sabe lo que nosotros hacemos detrás de los artistas. Y lo que hacíamos en ese tiempo, porque estoy seguro que también te pasaba que no solamente éramos coristas. Nosotros íbamos a los países, no había que, no se sabía cuáles canciones eran las que estaban pegadas. Íbamos a las emisoras, verificábamos qué canciones estaban pegadas, ayudábamos en el rundown, me contábamos. Ese era el truco, nosotros, en verdad, ese era el truco de nosotros porque nosotros, lo que dice Mario, nosotros llegábamos al país a ver qué carajo estaba pegado en el país. ¿Entiendes? Para cuando veníamos regresar al hotel, mira, me dijeron en la radio que están estas tres canciones, estas cuatro canciones, para entonces uno acomodar para cuando saliéramos al show, salir explotando. Sí, porque en ese momento el artista no podía salir porque era muy reconocido, pero nosotros, que éramos los coristas, que no estábamos pegados ni nada, pues nosotros salíamos. Y a mí me gustó, ¿sabes? Yo una de las facetas que más me enamoré fue ser corista. ¿Sabes? Yo le doy gracias infinita a Don de haber contado conmigo todos esos años que yo corré para él porque aprendí mucho, viajé mucho, disfruté de los viajes porque yo no era la persona principal. Yo estaba detrás de un artista, yo estaba behind the artist y pude disfrutarme cultura, viajes, que nunca en mi vida yo pensé ir. Y yo tampoco. Y en ese momento era, si Yankee no era el primero que había cantado en ese país o ese estado, era Don. Y si Don no era el primero que había cantado en ese país o ese estado, era Yankee, no había más nada. No había más nadie. No había más nadie, de verdad. Y óyeme, una de las anécdotas que yo tengo bien grandes, ¿sabes? Yo siempre, mi hermana decía, ah, yo siempre voy a la Santo Domingo y a Nueva York que tenía familia. ¿Entiendes? Pero cuando yo, la primera vez, Mario, que yo llegué a Colombia, yo creo, no sé si tú estabas... Fue el mismo viaje. Fue el mismo viaje. El superconcierto de Santi, de, de, Héctor Camargo, que yo, que yo traje a Santi, y ese fue el primer concierto que tuvimos fuera de Puerto Rico con más de cincuenta y pico de mil personas. Tú eras corista de Yankee, yo era corista de Don Omar. El primer concierto, y yo te digo que ese concierto, no sé si te pasó lo mismo, pero cuando salimos al frente, en la parte de nosotros, tú sentirle el público así, eso es, oye, te estoy diciendo, yo estaba nervioso y Yankee estaba peor, las manos me sudaban, una cosa increíble porque... Don Omar vomitó ese día, antes de subirse a tarima. No, no, los nervios son bien grandes. Lo contó aquí Santi, yo lo conté una vez y Santi me lo confirmó que él era chamaquito y lo vio. No papi, oye, me te digo Mario, eso, yo digo que eso es de las anécdotas más grandes y más cosas que me impactó poder viajar a un país que yo nunca en mi vida ni que conocía ni, yo creo que ni sabía mucho y eso fue grande porque tú estabas... Lo vivimos, lo vivimos juntos, lo vivimos juntos, nos quedamos en el Dan Carlton y era Daddy Yankee, Don Omar, Teo Calderón, Héctor Itito, Evie Queen y había alguien más. Divino fue con Yankee. Yankee llevó a Divino y cantó una... La de... La de la que cantaban ellos juntos. Exacto. Tú sabes que ya pasó mucho tiempo. Este... Cuando empezamos a viajar, nosotros empezamos a viajar, Yankee, Don Omar. En un momento dado, Yankee, Don Omar, Gatagante, los palos más duros, esa unión, nosotros nos hicimos amigos, tú y yo hemos sido amigos desde cero y de momento llega esa división de la guerra de Yankee y Don. ¿Qué tú pensabas? ¿Cómo era el ambiente en el área de D.Y.? Con esa guerra de Don Omar y Yankee, esa primera guerra, la primera guerra. era muy estrés y coger eso porque es que eran dos leones. O sea, son dos personas que no le van y... Era difícil estar en los lugares junto a Don Bastard. Don Bastard, ¿tú me entiendes? Porque tú sabes cómo era esa guerra. Yo me acuerdo un día, yo no sé si tú ¿te acuerdas? Hicimos un Madison Square Garden y nos cruzamos y eso fue un revuelo, cabrón. Eso fue... Eso fue un revuelo, cabrón, gente. Casi Don iba para... Íbamos bajando y Don iba a subir. En uno de los pasillos del Madison. En uno de los pasillos del Madison. Eso fue un cacareo, cabrón, que yo dije, bueno, aquí esto se prendió. No, entonces, era malo, como que nosotros nos conocíamos y queríamos como saludarnos a fuego, pero no podíamos. Porque estaba todo el mundo pendiente también. Porque acuérdate que lo de nosotros, ¿viste? Estábamos en la guerra. La gente me pregunta mucho esto que te voy a decir la verdad, Mario. La gente me pregunta, ¿pero cómo tú eres amigo de Mario? Porque Mario en los shows te tiraba. Y yo le decía, pues yo también le he tirado a los shows. Exacto. Yo también le he tirado a los shows. Y eso eran las controversias buenas que pasaban. Eso era lo que el público quería ver. Que ni yo no... D-Way zumbaba y yo tiraba mis highlights zumbando. Pero era eso. Sí. Esto era música. Estábamos haciendo nuestro trabajo también. Claro, la gente no entiende eso. La gente piensa que como que tú y yo tenemos que ser enemigos todo el tiempo. No, Mario es mi pana hace muchos años. Pero muchos años. Lo que pasa es que esto era bueno. Yo voy a contar esta anécdota que yo quiero que después cuando yo te diga al principio tú la vas a terminar. Tú la vas a terminar y ya tú sabes de lo que yo te voy a hablar porque es de la plena guerra. Cocho y yo siempre hemos sido muy pana y hubo unas justas en Ponce en el... ya era la guancha ya se había acabado del tuque. Yo les voy a explicar algo, miren. El primer año del tuque Don Omar fue el máximo, ¿sabes? Y el segundo año fue el Daddy Yankee. O sea, Daddy Yankee después del show de Daddy Yankee yo le he contado aquí los próximos cuando se subían ya no servían. No había más nada. No había más nada. El primer año a Don lo esperaron hasta las cuatro y media cinco de la mañana cantamos cien mil personas. El segundo año había ya 115 mil personas y Yankee metió un trot de bomberos en pleno tuque. Empezó a mojar a todo el mundo. Las toallas para arriba. Yo solamente veía ese show y dije nos fastidiamos porque yo quería que Don Cantarante porque el que estaba más pegado en ese momento Yankee acaba de sacar el barrio fino. O sea, esta gente acaba de llegar de México en helicóptero en una película. Oye, que ese día nosotros no íbamos a llegar a nosotros la gente que nos contrataron en México trabajaban con Luis Miguel. Ellos hablaron con Luis Miguel. Luis Miguel nos prestó el avión privado de él. ¡Adiós! Nos prestó el avión privado de él. Llegamos a San Juan y ya estaban los helicópteros de San Juan. Te estoy diciendo que todo fue suerte y obra de Dios porque nosotros no veníamos porque era tan tarde que no había pasaje. Y el tipo que nos contrató dijo, oye, tranquilo, yo voy a resolver esto. Oye, cuando yo dije, este es el avión de Luis Miguel que lo prestaron, por favor, cuídelo, va a Puerto Rico. Llegamos, eso fue, papi, la pela más grande del mundo. Pero nosotros rajamos la carretera allí cuando llegamos. No, no, no. Ese show de Yankee es for the ages. En inglés le dicen para la historia, para todos los tiempos. No, no, eso. Luego después nosotros nos subimos con Omar ya, la gente se había, se estaba yendo, la pasamos mal. Llevaba muchas horas y había hasta... Luego el otro año las justas no las hacen en el tuque, o sea, sí las hicieron en el tuque pero las hizo SBS en ese momento y Coyote todavía tenía el poder bien duro, las mueve para la guancha y lo que se llenó fue la guancha. Y ahí estuvo la primera vez de Calle 13, estuvo Miguelito, estuvo Daddy Yankee, Wisin Yandel, Don Omar, Héctor el Fader solo, Tito el Bambino solo, o sea, era una locura de show y Coyote y yo nos encontramos y estamos vaciando, no nos vemos hace mucho, estamos, estamos tureando, el coche está en su película y entonces yo veo a Coyote y nos emocionamos, entonces yo estoy cerca y Coyote, a todas estas coches entienden igual que yo, ¿sabes? Ellos tendrán la guerra pero nosotros no somos No eres tú, yo soy yo. ¿Me entiendes? Y Coyote, estamos así y dice, mira, dejamos de William porque William es pan de Coyote, o sea, y vamos para allá y William en su película en una como que no le dio la mano a, tú te acuerdas de ese día. Y yo estoy así, pan, y Coyote, así, ah, bien, el coche se encabrona y se va. Papi, pero Néstor, esta historia es que lo que te voy a contar es esto ahora. Yo llego dos días después a Stargate y está Yankee y yo voy a saludar a Yankee y Yankee se había enterado de lo de coche y estaba el difunto Coco Blin Blin, había un corillo. Hacho, yo saludo a todo el mundo y cuando voy a donde Yankee, Yankee está, nunca Yankee me había visto más serio a mí. Me mira así, Hacho, y yo con la mano extendía así y yo dije, aquí me cogí también el agua mía. Y yo, Raymond, y él, yo no te hago pasar un bochorno a ti aquí porque yo no soy así. Pero, ¿sabes? Porque lo que le hicieron a Cochi, ese es mi hermano. Entonces, ahí yo vi el bonding que tenía Yankee contigo y me dio la mano así. ¿sabes? De que mal, ¿sabes? Como que... Le hicieron algo a Cochi, pero papi... Pues tú también, ¿sabes? La guerra no era... ¿sabes? Esos dos tipos... No, no, en ese momento la guerra era real, ¿no era? Oye, Mario, tú sabes que en esa guerra era tan fuerte que la anécdota después, cuando pasó lo sucedido, que me acorraló, eso fue otro revolu, porque la guerra estaba tan tan fuerte que ya como que, ok... yo me fui a la discoteca ese día. Yo me fui. Oye, mira la anécdota más brava, después que pasó todas esas cosas, yo voy a janguear para el tuque. No, no, las fiestas fueron en el tuque. ¿En qué? Otra, otra... Y esa fue la... Después, cuando ese día tú no estabas. Ok. Ese día tú no estabas. Pues yo voy para allá, para Ponce, ando con la que era mi mamá hace pila de años, pues papi, da la casualidad que cuando estoy llegando, Don se había, se estaba bajando, ya sé, ya estaba, ya había cantado. Me acuerdo que estaba papi, llegó con toda esta gente de torre, con todo el mundo. Pero Don me vio con una, con una individua, ¿entiendes? Que era la jefa mía para aquel tiempo cuando el papi me rodeó. Y me dice, mira papi, ¿dónde está el jefe tuyo? Dile que cojo un helicóptero. En Garrescatal. Pero acuérdate que nosotros somos de Villa Palmer. Sí, te pusieron la presión. Papi, se me pusieron la presión, pero acuérdate que en alrededor de los que estaban, todos conocen a uno porque son de torre y de esas cosas. Pues papi, don la presión y yo no le voy a ir. Yo soy de Villa Palmer, papi. Y yo, en mi mente era, si tú me das un trancazo, yo voy pan de, yo te voy a agarrar por el cuello y yo voy pan de ti duro. ¿Me entiendes? Que después, después que pasó toda esta mierda, ahí se grabó la canción de la noche estaba por un rime, para el de él. Sí, hasta abajo, hasta abajo soy yo, pero arreglaron. Porque después arreglaron. Después que se arregla, don está en el estudio, en el cartel, que fue a grabarla allá y cuando yo llego, ¿me entiendes? todavía uno está como que en la muerte era esa, pero don le dice a Yankee, mara Yankee, papi, te voy a decir algo. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de Ponce a Cuchi que yo dije esto, que Yankee se había enterado y todas esas cosas? Me dijo, papi, ¿sabes qué? Tú tienes un guerrero aquí. Este tipo había andado con todo ese corillo, papi, y nunca, y nunca me bajó la cabeza estuvo ahí de frente todo el tiempo, sin bajarle. Tú lo que tienes es un guerrero aquí, a la muerte. Y en verdad esos dos tipos empezaron a hablar y esos dos cabrones. Cuando se juntaban esos dos tipos, nosotros tuvimos la oportunidad, en este género hay guerra y hay todo, pero tuvimos la oportunidad de que aunque ya eso esté irreparable, quedó legado de canciones de ellos dos juntos que podemos ponerla, podemos poderla escuchar. Hermano, yo te voy a decir algo. Yo, y siempre le he dicho, Don es un artistazo en todos los sentidos. Don te sacaba una bachata, la pegaba. Un bolero, te pegaba. Reggaeton lo partía, si venía con una tiradera también la partía, ¿me entiendes? Don es, ahora mismo, Yankee y Don son los íconos, aunque Don ahora no esté a lo mejor en su momento, pero su respeto lo tiene y su legado lo tiene, papi. Definitivo. Mucha gente no se la da porque esto es lo malo de aquí, que los artistas recaen un poquito, papi, son íconos, como quieras. Yo tengo unos sobres que voy a ya mismo a empezar, pero voy a tener dos preguntas rápidas para ir adelantando el tiempo porque aquí tú y yo podemos estar dos horas y esa es la cuestión, que tú y yo tenemos historia para estar dos horas. ¿Cuál fue ese, primero que nada, cuál fue ese país, ya dijimos Colombia que fue el primero, pero cuál fue ese país que tú nunca imaginaste viajar y lo hiciste con la música, estando behind the artist, detrás de un artista, o sea, coreando. ¿Cuál fue ese país? ¿China? China. En mi puta vida pensé que llegué a España y fuimos a cantar. ¿Y ver gente cantando? No, no, papi, tú llegas a la China después de veintipico horas de vuelo y tú llegas y cuando se abre el aeropuerto de allá de China ver como como cien chinos haciendo un baile de la canción de Yankee. ¿Con un fan club? No, que es fan club no, no, sí, para eso es fan club porque pero te digo es chino chino bailando la canción de Yankee la gasolina allí ¿sabes? Ya, sí. Cuando no existía TikTok cuando no existía TikTok nada, eso claro, te estoy diciendo que yo no no te puedo decir ni qué carajo decían yo sé que ellos estaban diciendo pero era gasolina porque tenían carteles de Yankee esto teníamos un traductor que fue el que nos dijo mira, ellos ellos están diciendo de la gasolina ellos están cantando de la gasolina y esto aquí dice Daddy Yankee China te quiere y dice wow hasta aquí hemos llegado nosotros China de Villa Palmera para China para China son cosas que nunca se van a olvidar ese recuerdo de uno ya mismo vamos a la tarjeta otra vez pero digo otra vez no por primera vez pero es que tengo que tengo un par de preguntas que no puedo que se me olviden porque son cosas bien importantes la pandemia dijiste ahorita cuando Claudia te hizo la pregunta que fue algo súper triste o sea súper doloroso un momento dado que no sabíamos que iba a pasar con la música que uno vive de los shows y de las presentaciones y que es un cantazo porque el artista no tiene ese golpe porque tiene millones en su cuenta están atrás pero nosotros los que trabajamos behind the artist muchas personas vivimos el día a día no es que vivamos mal pero no somos los millonarios que son los artistas cuando llega cuando llega esa pandemia que pasa por la mente de Kochi se acabó todo se acabó todo como voy a como voy a sustentar mi familia porque como lo acabas de decir nosotros este trabajamos por show ¿me entiendes? y fue fue duro fue este no solamente duro viene viene de ser yankee el último concierto en Puerto Rico 12 funciones que tuve la oportunidad de corear contigo o sea que esa es otra que después de guerra de esas cosas trabajamos juntos en el mismo show eso es cuando te dijeron vamos a lo de la pandemia ahora pero si no se me va cuando te dicen porque yo sé que te preguntaron porque cuando a mí me hacen el acercamiento me lo hacen yankee y rafipina tuve el honor de que yankee y rafipina en línea telefónica me hagan el acercamiento y para mí fue sabe increíble el saber que iba a ser corista del corista de yankee pero yo no fui corista de yankee yo fui corista del corista de yankee si es la verdad en realidad cuando te dicen Mario va a trabajar con nosotros mira este a mí me llaman y me dicen mira este voy a buscar este los otros coristas pues para que me entiendan son un par de shows para que para que te apoyen en cuestión de Alganza pues está bien pues me dicen mira tenemos a Barbosa que tú sabes el otro que estaba ah pues está bien pero cuando me dicen Mario yo digo pero Mario vi hay y yo lo primero que dije fue pues papi tráetelo porque entonces ahora si estamos bien porque tengo alguien que yo sé que da el grado que yo sé donde puede tirar y yo y Mario nos llevamos bien que yo que fue lo primero que yo te dije a ti cuando llegamos que te dije mira Mario este papi igual usted tira que yo ni yo ni te decía tira papi y tú me decías no coche este show es de yankee esto no es lo mismo o sea esto es esto es diferente yo le dije papi usted es un bebar y para abajo usted está usted es un gallo que estaba aquí y yo me puse contento y todos los días te lo demostré que era felicidad estábamos tan emocionados coche y yo que nos regañaron porque subimos una foto de los carnet subimos una foto de los carnet de nosotros y la gente nos dieron nos mandaron de la oficina allá que bajen en los carnet maldita sea de las redes sociales que después nos piratean esos carnet y entra todo el mundo por la parte de atrás arrancando si empezale si empezale el show nos dieron un regaño cabrón pero me sentí cabrón este tener aparte de un colega un amigo que siempre a pesar de todas las estupideces que pasaron en el pasado siempre hemos sido amigos siempre nos comunicamos donde nos vemos por ahí el mismo amor y me sentí bien me sentí bien confiado me sentí ready yo dije cualquier cosa que pasa yo sé que Mario puede salir y nosotros nos tocó nos tocó en esas en esas de esas doce funciones nos tocó una que no bajó Yankee estaba en el techo porque miren esto la gente Yankee dice yo los tengo ustedes para cualquier cosa y yo sé que ustedes van a sacar la cara por mí pero tú no piensas que tú vas a sacar la cara por Yankee nunca Yankee es un tipo que no necesita que nadie saque la cara por él en tarima nada no hay break y sucede que se tranca el motor el motor de cuando Yankee bajaba del techo y nos abren nos abren pues nosotros estábamos detrás de las pantallas que son una película y salimos Cochi y yo a mantener nos están gritando Mario Cochi Mario Cochi y nosotros estamos como que bien perdidos porque no sé lo que está pasando hasta que nos dimos cuenta que fue que pasó algo con los motores y salimos que nosotros como que íbamos a salir no paramos salimos no salimos salgan cuando Cochi y yo salimos improvisamos improvisamos en el momento pero el público no se dio cuenta porque arreglaron bajó Yankee y ahí nosotros y yo quiero que reciban una fuerte a ti y D-Y y D-Y baja en el techo y cantó luego de eso una de las sensaciones más increíbles fue que estoy en el camerino con Cochi y Yankee vino es verdad eso no lo hace todo el año artista Yankee vino nos dio las manos y nos dijo gracias por eso yo por eso yo sabía que contaba con ustedes eso no son cosas que tienes que tener esa capacidad y los timbales bien puestos para salir ahí para ese público y salir para que nosotros estamos curados de espanto y salimos como si fuera un hobby llegase el otro corista o algo así no muchachos no saben que hacer no saben que hacer no saben que hacer este cuando llega la pandemia lo más brutal era que ustedes tenían más de 100 shows ya confirmados para ese año sin saber que venía la pandemia después de los 12 de Puerto Rico ahí era que seguía la gira era que seguía la gira full y ya uno está yo no sé tú pero yo hago eso y ahí yo contaba o sea en el sentido es que si ya yo tengo algo que va a pasar como es algo que no pensamos que va a suceder malo como la pandemia ya yo había hecho planes porque ya tú no cobraba 50 pesos esa calculadora niña esa calculadora ya te decía que tú ibas a estar en más de cientos de miles de dólares en la gira cómodo cómodo y pasarle esa pandemia fue la bufeta más grande de la vida por eso te digo que la pandemia me en qué te ayudó la pandemia personalmente porque hablamos de lo malo pero cuando llega eso tiene que haber algo positivo que sacaste positivo de algo negativo la pandemia tú sabes que me ayudó mucho supe quién era quién supe quién era mío supe quién en realidad estaba ahí para uno este fui más más unión en la familia de mi familia de mi familia de mi familia de mi familia mis hijos me entiende que tú sabes que uno por uno estar viajando tanto a veces se pierde tantas cosas de los hijos que eso es lo que mucha gente mucha gente te ven por ahí te dicen yo quisiera tener tu trabajo estás loco tú no sabes lo que tú dices sabes lo que tú ahora mismo que un hijo tuyo te reclame papá no fuiste para mi graduación y esto eso choca cuántas veces te reclamas te reclamó tu familia papi muchísimas veces me entiende yo le trataba de explicar que papá está trabajando papá que a usted no le falte nada pero eso yo no lo entiendo porque ellos también necesitan el calor de uno que uno esté ahí que en su graduación su cumpleaños entiende y ahora mismo este el nene mío cumpleaños entiende y no estuve y eso a mí fue doloroso en la última gira si fue doloroso porque ya tenía esa costumbre de siempre estar con ellos y había pasado cumpleaños con ellos y había pasado esto y como que volví como que ese entorno de decir contra estoy con mis hijos estoy con mi familia estoy con la gente que me quieren estoy estoy más tiempo con la gente entiende pero que en ese momento también empezaste cuando Yankee no tuvo show empezaste a hacer otras cosas de las que estás haciendo ahora si ahora ahora lo que Cochi está haciendo ahora ahora estás en el equipo de trabajo de Mike Towers si estoy ahora en este en este team que le doy las gracias a Mike y a la gerencia por darme la oportunidad de esto para mí es un sueño que como lo dije ahorita en la entrevista cuando estaba pasando lo de Yankee siempre fue mi propósito ok suelto el legado de corista quiero estar detrás de un artista siendo lo que yo lo que tú y yo veíamos de las demás gente porque tú que vienes de empezaste con BI Music ya tú estás en un nivel muy alto que siempre y tú sabes que yo iba a BI con Yankee y siempre veía y siempre escuchaba mera Mario hace esto lo otro entiende yo siempre yo nunca me vi como que yo voy a ser un corista solamente no yo era corista pero yo tenía un propósito en la mente yo termino aquí y voy para esta posición y hoy en día lo logré hoy en día lo logré y todo lo que yo aprendí en 24 años lo estoy adaptando en esta compañía me están dando la oportunidad de hacer muchas cosas con un artista con un artista gigantesco como Mike Towers no estoy entrando a una compañía como que a divariar le decían no 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 estoy entrando como es usando la psicología todos los estudios que estuve en la otra compañía todo lo que ha pasado mundialmente todas las cosas trayendo trayendo opción nueva cosas nuevas para que el crecimiento de Mike que ya está en un nivel muy alto pueda llegar a los niveles más altos ¿me entiendes? y el Mike tener en su equipo de trabajo a un tipo como tú también de la experiencia de los años escuchame te voy a explicar esto ¿tú quieres saber cómo yo entré al team de Mike? sí quiero saber yo entré al team de Mike para yo apoyarlo a él para el performance de él o sea yo entré como un coaching yo entré yo fui a ayudarlo a él a mejorar un poquito su tarima a ayudar a su corista ¿entiendes? eso fue como yo entré cuando ya estoy en ese evento que voy a empezar van a hacer la gira de D.Y. mismo Mike me dice coche tú tienes que ir a hacer la gira de D.Y. porque tú la empezaste tú tienes que terminarla que duro ¿entiendes? yo le dije pero mira Mike porque ahora mismo ya no ya estoy aquí haciendo esto y que después yo venga y no tenga mi trabajo me dijo hey pues yo te estoy diciendo que te vaya que tu trabajo va a estar aquí porque yo soy fanático de ustedes tú tienes que terminar esto grande como siempre lo ha sido ¿entiendes? y eso fue una de las cosas que en verdad en verdad él me dijo como que él me abrió la visión de estos chamacos wow pero este tipo ¿entiendes? si otro me dice papi tú estás conmigo tú no te puedes ir y me dio la oportunidad de hacer la gira y hoy estoy aquí trabajando al 100 con él y lo mismo que 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 trabajé allá así mismo estoy aquí te estoy diciendo que yo hay veces en los shows Mario que me dan ganas de ponerme lineal y coger micrófono es un vicio ¿me entiendes? porque ya uno está ya uno está viendo el show y tú dices espérate salgo aquí esto se prende esto lo otro y esto ahí estaba así así yo yo entiendo lo que dice porque pues yo cuando cuando terminé de correr con Don Omar estuve muchos años haciendo radio y me quité de las tarimas completamente y Farruko que tú fuiste el que me que me trabajamos ese show trabajamos empezamos íbamos a darle al rundown y tú me dijiste verá dale vamos a hacer vamos a corearle a Farru y le coreé a Farru ese concierto el de Gangali y luego mi próxima oportunidad fue D.Y. que fue contigo esas 12 funciones para mí yo me las disfruté yo voy mientras tanto van a estar viendo este video que yo subo aquí a mis redes que estamos tú y yo coreando en la parte de atrás no tienen audio porque no quiero que me quiten los derechos de autor de esas canciones no los tengo pero ahí la gente lo está viendo y y luego Anuel tuve la oportunidad de corearle a Anuel en el Baja en México y fue otra experiencia grande y le da a uno esa cosa de venga Mario una pregunta yo sé que la entrevista es mía pero 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 ¿cómo te sentiste corear con Anuel con Anuel que es es un flow muy distinto al de nosotros perdóname la pregunta pero es buena Anuel Anuel cuando me dan la oportunidad de Anuel yo no sabía decía Dios mío porque yo estoy diciendo que sí estaba cagado porque Anuel tiene unas notas altas o sea Anuel sube la gente está bien equivocada con Anuel bien equivocada sabe pude trabajar con él eso y vi en lo profesional que es cuando se trata de su show y coreé con un teleprompter coreé con un teleprompter para las letras pero cuando ya uno está ahí es la experiencia o sea es la experiencia que hemos tenido ¿sabes? hay cien mil ciento y pico mil personas en el Baja y tengo el teleprompter pero ya uno cuando está ahí lo importante es tú nunca creerte que eres el artista el artista son ellos tú solamente tú solamente eres un complemento para que él luzca mejor y mientras mejor luzca el artista mejor luces tú como corista que eso es una de las partes que hoy en día los coristas no entienden ¿sabes? está bien ahora hoy en día pues los coristas pues son artistas también pero la gente tiene que entender que si tú eres corista pues tienes que tomar tu rol de corista si quieres ser artista pues ser artista pero si eres corista pues eres corista ¿por qué? porque tú estás trabajando para este artista y el artista depende de ti un poco porque hoy en día ahora mismo tú sabes tú empiezas a trabajar con un artista y de repente el corista se te fue de 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 su carrera sí pero es como te digo y no está mal que tenga su sueño claro pero si vas a ser corista de un artista para tratar de ser tu artista ya te pesaste mal sí yo creo que que con respeto a todos los que lo hacen y lo han logrado claro pero el ejemplo de los de los coristas que se han pegado que se han pegado como artista y empezaron como coristas son poco casper que él no quería ser artista casper era corista y cuando le dan la oportunidad la aprovechó al máximo y hoy en día shout out to casper de los míos osuna era corista hasta de los tal él no pensó ser artista nunca pero cuando lo hizo hoy en día es uno de los artistas más grandes de la música pero cuando hicieron esas esas colaboraciones esas cosas ellos no pensaron ser más que más que el artista me entiende yo abrante tengo que mencionar abrante otro de los abrante corista de teo calderón hoy en día es artista pero él no quería ser artista o sea la vida le dio la oportunidad lo aprovechó y ahí está porque tiene tiene éxito como como eso pero si tú quieres ser corista pensando desde antes de subirte una tarima ser artista ahí ahí es que ahí es que y y no y obviamente no critico a ninguno porque uno de los coristas favoritos míos ahora mismo el corista mío bambi caballo y como artista la tiene bambi la bestia la tiene pero ya eso son otras cosas diferentes ya eso el chamaquito quería hacer un sueño artista y él deja a un lado su sueño artista para convertirse en corista eso es respeto claro a sabiendas de que voy a aprovechar la oportunidad y lo está haciendo y que y que nio ve eso y en su momento le está dando su oportunidad hasta en su show tirar sus cancioncitas me entiende porque ya pues ya nio ve la visión grande que tiene el chamaquito y no lo no lo hace que se cierren de que yo voy a ser el corista solamente eso es así me entiende yo tiré la canción de cochiniel fue con un vacilón todas esas cosas pero si la gente se da cuenta mira ser corista es bien fuerte bien fuerte y más cuando tú eres corista de un artista de ese nivel de ese nivel tan alto mira cuando yo tiré cochiniel a mí me hicieron una oferta Mario y Nelson me hizo una oferta para para firmar con Universal y ahí Yankee está prendido y ahí Yankee a mí me dice oye vente conmigo que esto es lo otro para que yo te ayudo yo vamos a hacer lo que sea para trabajar pero Yankee vio de la manera que dijo este hombre hay que tenerlo aquí porque este ahora mismo todos estos años han pasado situaciones que han traído han traído corista y no han podido dar el grado y no es que no den el grado es que es una cuestión es una cuestión de un click es de química no 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 es no es otra cosa es química es química papi porque hay gente con más talento que tú que yo hay gente con más talento que tú que yo muchos más talento se habla de nosotros por obviamente por los artistas que nosotros hemos trabajado es por su nombre por el nombre de ellos pero ninguno va a hacer el trabajo que nos estamos diciendo con todo respeto de todo el mundo nos estamos guiándonos nosotros sino que es la química es el conocer esa persona es de mirarse saber dónde entro dónde no entro dónde me quedo dónde no me quedo dónde voy al frente dónde me quedo en la parte de atrás dónde estoy ahí hay veces que yo me quería quedar atrás y yo me miraba y decía dale para aquí y yo dale para aquí a mí si a mí me dejaran yo decía acá rato 10 a 3 el Inial no llega al hotel a tirarlo de aquí acostado ahora con la tecnología no lo puedo hacer desde casa virtual a mí con el virtual ¿sabes lo que me decían a mí? oye ¿por qué tú nunca miras a Yankee? ¿cómo tú sabes? no hace falta ¿y cómo tú sabes? ¿en qué momento? porque yo nunca he visto que Yankee haga como con bache yo nunca he visto como que que tú mires a Yankee como que Yankee te da una señal para salir no hace falta no hace falta esa es la química desde que empezamos a trabajar juntos la química y yo pues estudié y lo estudié con el recurso del tiempo lo estudié que ya Yankee iba a tirar una frase improvisada ya yo ya yo ya yo tengo en la mente lo que él va a decir lo que él va a improvisar ¿me entiendes? y ya yo por eso es que yo yo lo tiro ¿me entiendes? y la gente tiene que saber ¿dolió ese final? llegar a esa última función ¿cómo estuvieron los sentimientos en esa en ese cruz de Yankee esa última esa última función esa última función cuando se acabó aquí se acabó aquí se acabó los shows ¿cómo te miró Yankee? ¿cómo se que hicieron? ¿qué hablaron? mira todo pasó antes todo pasó antes que se acabara antes que se acabara se hizo una una reunión una comida y y ahí se le se le hizo entrega a Yankee del cinturón que se le que le hizo a la federación y eso fue triste porque imagínate 24 años este yo empecé con él a los 17 años y en verdad cuando le entregar el cinturón yo fui donde él lo abracé me dio unas palabras como hermano ese es mi país y si no te puedo mentir me eché a llorar tristeza porque es el tiempo me entiendes es la calidad de vida pasamos pasamos bien mal todo porque aquí yo pasé de todo aquí aquí no es que nosotros estamos bien todo el tiempo ni aquí y se pasaron muchas cosas y y saber que ya no voy a estar con él en una tarima y no moverlo ni 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 en un video vamos a suponer nuevo de que diálogo y voy a tirar una canción nueva pues déjame escucharle esto pues ya uno aprendérselo lo que sea pero nos hablamos nos abrazamos y entremedio desde el abrazo nos dijimos un par de cosas y yo lo que le deseo a él ahora que ya que terminó esta carrera de treinta y pico de años yo estuve veinticuatro con él que se la disfrute que descanse porque ya llegó la hora de descansar le dio muchos años al público en verdad ¿cuánto tiempo llevo? ok perfecto ahora vamos a lo de las tarjetas que producción sabe que me envuelvo con coche y papi podemos seguir adelante y faltan tantas cosas que la gente no se imagina real ha hecho gracias a la gente quiero darle gracias al público que me consume mira mi podcast yo siempre tuve una idea de hacerlo más corto pero yo no a mí no me gusta cortar la magia que pasa aquí porque esto es una conversación entre panas y la gente se las disfruta gracias a ustedes tengo uno de los porcientos más altos de gente viendo mi contenido sin quitarlo en los analytics y a mí no me gusta roncar porque esto no es roncar estos agradecimientos al público de que gracias por mantenerse ahí viendo estas cosas y esta historia voy con los sobres en Viajard de Artis yo tengo sobres tengo sobres en Viajard de Artis y quiero darte este primer sobre aquí hay ocho mujeres nosotros hemos sido conistas de hombres pero nunca hemos sido conistas de mujeres y tengo aquí ocho mujeres entre tantas que hay escogí ocho y quiero que escojas cuatro a las cuales tú te atreverías a corearle y por qué rapidito ahí ahí está ese sobre si tú me quieres hacer la pregunta a mí después a mí no me importa pero yo lo que importa es cochi ahora mismo enseña cuáles son los nombres para que la gente vaya y un mijo uf anita farina casu mequillí es la mía Mati Mati Karol la bichota y la diva caballota la potra indiscutiblemente aquí hay cuatro medite cuatro 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 y por qué vas a escoger esas cuatro un resumen rapidito de por qué las cuatro para ir al otro sobre y después a cerrar con una anécdota que aquí se va a caer el internet cuando yo haga lo último que quiero hacer aquí en Behind the Artists explícame quiénes son quiénes son las que escogiste mira escogí yo un mijo en verdad me gusta el flow que ella canta y yo sé que yo corriéndole a ella podemos hacer una química cabrona ok está dura farina yo sabía farina la cogí porque es que ella está tan dura y eso me gusta es un reto farina para corear la farina hay que tenerlos bien puestos ahí va y es un reto para mí Nati Natacha pues es la durita es la dura pero Nati Natacha me gustaría implementarle el conocimiento del corista para poderle ayudar a su show que sea más fuerte en sentido porque tú sabes que Nati es bonito rapé todas esas cosas pero creo que sería también un reto para mí corear con Nati Ibi Queen Ibi Queen ¿qué te puedo decir? Ibi Queen yo cantar corearla a Ibi me voy a sentir el tipo más cómodo del mundo esta es la caballota ella la comencé escuchando en mis inicios y es una mujer que que tiene ese flow que se me hace fácil hace fácil que duro que duro vamos a este otro sobre a mí me gustaría corearle a Ibi sería una mía Nati porque porque tuvimos conversación con Nati Nati yo tuve una conversación con Nati y y dije algún día Nati me dijo ¿cuándo vas a corearme? y yo algún día ojalá Nati aquí estamos Cochi y yo podemos ir Cochi y yo corearte un día este Farina y Karol serían mis cuatro ahora este Cochi aquí hay cuatro cantantes colombianos diferente flow uno solamente puede escoger uno si la vida te diera la oportunidad de corearle a uno de ellos nada más y tenerlo en tu resumen ¿a quién escogerías? ahí está Maluma Balvin Faye y ¿quién más está? y Manuel Turizo ¿verdad? Faye y Manuel Turizo y el Balvin y Maluma wow ahí sí que está apretada la cosa uno solamente lamentablemente es uno yo sé que uno quisiera corearle a los cuatro pero es uno uno nada más ¿y por qué? ¿por qué escogiste ese uno? mira te voy a decir dos pero te voy a está haciendo trampa ya fíjate fíjate me gustaría J Balvin ¿por? porque se me haría bien cómodo hacerlo como tú sabes J Balvin no es persona que que tiene esos palabreos tan fuertes y tan rápidos ni nada se me hace se me haría un poco cómodo pero tú sabes con un artista que me gusta que a cada rato estoy haciéndole hotline a Faye yo también ya lo que es duro es el que yo hubiese escogido a Faye Faye me tiene enamorado no no Faye si tú supieras que yo me paso yo en mi casa viendo el YouTube yo tengo un playlist de Faye de Faye nada más y me paso haciéndolo los hotline de corista para que tú lo sepas real eso lo acabo de decir así que Faye es para ti yo también yo también Faye yo también yo también ahora viene lo lindo aquí yo tengo dos nombres Daddy Yankee y Don Omar ¿verdad? Cochi fue corista de Daddy Yankee y yo fue corista de Don Omar que vendrá este pero yo le voy a dar la tarjeta de Don Omar a Cochi ¿qué espeso es esto? esto acaba de empezar y yo me voy a quedar con la tarjeta de Yankee y aquí hay diferentes artistas en esta en esta en estas este tarjetas de Behind the Art le voy a pedir a Claudia ¿Claudia está ahí? ¿se fue? ¿Claudia se tuvo que ir? ya che Claudia se tuvo que ir pero no te importa mira esto aquí tú tienes a Don Omar y yo a Yankee porque tú conoces mejor a Yankee que a Don y yo conozco mejor a Don que a Yankee aquí es el reto con los artistas que están en estas tarjetas nosotros vamos a tratar de hacer el mejor disco de Yankee con estos artistas y y tú y Don Omar con estos artistas pero va a ser de esta manera como tú eres mi invitado vas a escoger primero de estos dos de aquí luego yo cojo primero de estos tú coges primero de estos yo cojo primero de estos tú coges primero de estos y yo termino cogiendo primero ¿Una primero o una y una y una y una? una primero otra vez ¿sabes? vamos a ir a la par ¿por qué vamos a hacerlo a la par? porque vamos a tratar de hacer el mejor disco de estos dos tipos en el cual nosotros se nos haga fácil corear todos esos temas que salgan no es que temas que ya están porque hay gente que no ha colaborado con ellos pero voy a empezar con estos dos y como tú eres el primero yo quiero mostrarlo a mi cámara aquí hay dos dúos Zion y Lennon y Wisin y Yandel tú tienes la oportunidad de escoger a ese primer dúo que ya va a estar en Futuring con Don Omar Don Omar y Yankee saben que han hecho temas con los dos así es que tú escoges uno y tú vas a apuntar tu disco yo me voy a ir con Zion y Lennox Zion y Lennox perfecto yo tengo a Wisin y Yandel y Daddy Yankee y ahí tengo un dúo con Daddy Yankee y Wisin y Yandel que sospecha ¿no? no ahora vamos con esto aquí hay uno, dos, tres, cuatro aquí hay seis seis de los seis cojo uno uno y después yo uno y uno así así Ozuna Alca Anuel Chencho Eladio y Raúl ahora yo voy a escoger primero uno yo voy a escoger el primero uno yo las veía muy fácil voy a escoger ahora me toca a mí escoger el primero uno aquí y yo voy a hacer lo siguiente Daddy Yankee y yo voy a escoger la Chencho con Leone Chencho es parte de mi disco con Daddy Yankee te quedan cinco ahí vas a escoger uno y después yo voy a escoger el otro y usted en su casa cuando nosotros terminemos usted va a decir cuál disco está mejor entre el coche y el mío y ustedes pueden hacer su propio eh aaaah Arcángel la maravilla esto no va a ser fácil para ti papi no esto no va a ser fácil Eladio Carrión y Daddy Yankee esos tipos no fallaron en aquella canción si yo tengo Eladio Carrión en mi disco con Yankee son una bomba y los chivos es que nunca papi Osu si Osu ey escuchen esto tengo a Raúl Alejandro en mi disco la nena se vuelve loca cuando vi a Raúl con el Yankee que 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 y entonces tú tienes a Noel en tu disco que está duro aquí hay dos más ah espérate no déjame dejar esto para los últimos espérate espérate que esto déjame dejar esto para los últimos aquí hay dos chamacos uno boricua te toca coger primero así que ya yo sé cuál tú vas a coger pero como ya yo sé cuál tú vas a coger el otro que se va a quedar para mí está duro aquí está Mora y está Faith yo me quedo con Faith perfecto yo me quedo con Mora me quedo con Mora y el disco con Yankee Mora y Yankee ahora me toca a mí ahora me toca a mí hay dos mujeres Nati Natasha y Karol G yo me voy a quedar con Karol G aquí en esta para poner a Karol G con Yankee porque ya yo sé lo que es Nati Natasha y Nati Natasha y esto es buena química este es buen disco y ya la química también Nati Natasha tiene un éxito un éxito ahora te toca a ti coger el primero y aquí hay dos chamacos calle calle de la nueva generación para hacer los maleanteos este disco tiene una mujer tiene es un disco completo esto es calle esto es maleanteo lugar la L y John Chimmy con Don Omar si eso es lo que estoy acuérdate que tiene que ser si tú supieras que estoy aquí en los tonos aquí estoy aquí yo lugar lugar la L con Don Omar y yo tengo a John Chimmy con D.Y que bestialidad y ahora que esto me toca a mí ¿verdad? esto me toca a mí hay dos personas que van a sacar este disco hay dos personas que van a sacar este disco ¿productores? sí productores y que van a hacer los conciertos también y ahí nosotros vamos a corearle tú le vas a corear a ese disco de Don Omar y yo al de Yankee ¿qué está? no Asai Rafi Pina ay abusador ay me toca a mí te toca ¿sabes qué? jajajaja 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 jajaja jajajaja jajaja ¿qué? Mario yo estaba pensando que esta entrevista estaba bien cómoda pero a veces se puso difícil ¿quién produce tu disco? mira papi en verdad en verdad ¿quién produce tu disco? el más conocedor de ahora mismo en ese sentido que puede ser que se llama Pina Record Pina Record va a producir el disco de Don Omar lo va a producir Rafi Pina que duro que duro esta cochi que duro esta cochi quiero decirte que Noah Satt va a producir mi disco de Daddy Yankee y el disco queda de esta manera Daddy Yankee en mi disco va a estar Daddy Yankee con Wisin y Yandel que van a hacer un tema de ellos tres estilo paleta estilo ¿me entiendes? los temazos de Wisin y Yandel y Yankee y voy a tener a Daddy Yankee con Chencho con Leone uno de los tipos más perreados del reggaetón significa Chencho a veces con Daddy Yankee voy a tener a Eladio con un trap bien encendido con Daddy Yankee y voy a tener a Raúl Alejandro con Daddy Yankee en mi disco también vengo Daddy Yankee con Karol G hombre y mujer que yo creo que son duro y con alguien de la nueva que es Mora que yo imagino Mora componiendo junto con Yankee haciendo un temazo super duro producido por la bestia de rimas el señor Noah Zat ese es mi disco por favor recapitula y dinos el tuyo el disco mío es no sé Don Omar este tramo que me tiró el pan en este voy a tener a Arca en mi disco tú sabes que eso Arca es la bestia humana es del movimiento Fe y Dogo maldita real real te voy a hablar bien sinceramente me gustaría escuchar esta combinación de esos tonos me gustaría escuchar tú te imaginas Fe y Dogo maldita en un tema que tú lo tienes ahí no pero yo no te puedo hacer el disco cállate Mario cállate Mario tranquilo porque no me dijiste que se podían hacer de tres mi favorito Sayon Hilenos que esto cuando se juntan Don Omar y Sayon Hilenos eso es bomba para venir para nadie no te creas que también va fácil no está difícil esto oye Luval y Don que duro me gustaría escuchar y Duval tiene sus tonos canta y también rapea como un verdugo Nati Natachi y Don ya tienen su palo que esa química está obligatoriamente y el negrito y Don Omar eso tiene que ser una bestialidad cabrona real y como productor ¿me entiendes? Rafi Pina yo confío no y te falta uno ah 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 espérate 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 Don y no 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 aquí se cayó todo Torres Sabana en la casa esta 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 combinación si que yo diera lo que fuera por escucharla Don Omar y Anuel porque Don Omar y Anuel esta combinación pero Rafi Pina detrás de los controles metiendo los conciertos pero todo esto está cabrón y produciendo el disco así es que usted deje en sus comentarios cuál fue su favorito si el de coche o el mío no se vengan con Lamón con Mario no 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 la gente es clara en mi canal eso es lo bueno ni porque ni porque ni porque no es el papá de los papá de los poquitos ahora así que rápido van a decir oh no así que usted va a verificar cuál disco usted cree que es mejor el de Daddy Yankee que hizo Mario o el de Don Omar que hizo Cochinola así es que y en eso Cochi va a ser corista de Don en eso y yo voy a ser el corista de este disco así es que antes de despedirlo cierro con lo que siempre cierro que es un tubo que es el Dios quiero que me conteste algo que pasaste en este camino largo de la vida que dijiste Hacho Mario sabes que eso tuvo que ser Dios que me ayudó en esto una anécdota una historia de las que las pasaste que te viste que no papi oye es una de las cosas que todos los días le doy gracias a Dios en el transcurso de mi carrera pasó una situación pasó una situación bien fuerte que wow me entiendes lo tengo bien callado pero iba a ser fuerte para mí para mi familia era algo bien fuerte y gracias a papá Dios siempre le doy gracias a Dios que salió la verdad que no 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 me juzgaron ni nada pero siempre le doy gracias a Dios porque estábamos hablando de muchos años las cosas pudiste haber ido preso muchos años estaban estaban hablando de 15 años de sentencia y gracias a papá Dios salió la verdad y eso es una de las cosas como que wow eres agradecido con Dios por darte una esa oportunidad de la libertad todos los días me levanto y gracias a Dios yo soy de las personas que cuando estoy en Puerto Rico los domingos voy a la iglesia porque yo creo que hay que darle gracias a Dios todos los días verdad por si comemos no comemos todo verdad yo le doy gracias a Dios por mi familia le doy gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan día a día por mi equipo de trabajo por mis amistades sabes mucha gente no sabemos de dos o tres gente que pasan necesidad o lo que sea pero siempre hay que sacar su minuto y darle gracias a Dios por las cosas que pasan de verdad eso es así gracias Cochi por estar conmigo aquí en Behind the Art estuvo en la madre yo tengo mi disco papi papi todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo hablando ahora mismo en las redes todo el mundo en los comentarios los estamos viendo ahora poniéndolo su disco favorito si usted tiene alguna otra manera de hacer ese disco también lo puede poner en los comentarios voy a utilizar un par de cosas voy a comprometer a Cochi para algún show de Mike Tower si hay uno si hay un un concierto o un disco mejor que el de Cochi y el mío mejor que la combinación que hicimos Cochi y yo ese me lo voy a llevar y voy a comprometer a Cochi para que le diga Mike y llevemos un suscriptor de mi canal a algún show de Mike Tower o algún viaje de Mike Tower o a conocer a Mike Tower en persona así es que eso es lo que va a pasar ahora que Cochi está con Mike Tower con el equipo de trabajo esto se llama Viejende Arti gracias por estar conmigo mi hermano así es que un aplauso para el Cochinola y si usted todavía no se ha suscrito a mi canal Mario Viej TV dele a la campanita entre a Mario Viej TV suscríbase porque viene mucho contenido como este y manténgase así es mejor es mejor es mejor mantener amistades que negocios en la vida y este es mi amigo Ochi siguen sin tonidad de Mario Viej TV para ver ¡Suscríbete al canal!